Y viene de estos productions. Yo llengo ya y eso. Baby yo, tú me pones mal. Y cuando empiezas a bajar, me mata, me mata. Tu cintura me mata. Es que tú eres una asesina, bandida profesional. Ando con ellos y dime si te pasamos a buscar. Mira. Me encanta como tú te pones cuando tú me lavas a mí. Morí contigo, contigo morí. Pudí la siente y se supone que tú no te pusieras así. Morí contigo, contigo morí. Aprovecharé que mañana no hay chance. Aprovecharé que mañana no hay break. Que tú estás rico, rico. Que tú estás ok, ok. Botella por la disco, con feito. De la sangre nueva, lo mameosito. Si no entiendes te explico. Pero mira como baila mi negrito. Me encanta como tú te pones cuando tú me lo haces a mí. Morí contigo, contigo morí. Morí de la forma en que tú me miras. Con esa cara linda que tú tienes. A mí me gusta cuando tú te vas. A mí me gusta como tú te vienes. Me gusta como baila esa muñeca de cara. Me buscando un par de amigas que esta noche voy a cerrar. A mí me gusta como baila esa muñeca de cara. Me buscando un par de amigas que esta noche voy a cerrar. Me encanta como tú te pones cuando tú me lo haces a mí. Morí contigo, contigo morí. Por ti la siente y se supone que tú no te pusieras así. Morí contigo, contigo morí. Ando con pipi y con pupu. Aquí no se descansa. Y ahora coge, ahora coge, coge pauta. Ahora vamos a calentar el tema. Ahora vamos a calentar la llanta. Es que le vuela, que le vuela. Es que le ato, que le ato. Me gusta como baila esa muñeca de cara. Me llamando un par de amigas que esta noche voy a cerrar. A mí me gusta como baila esa muñeca de cara. Me buscando un par de amigas que esta noche voy a cerrar. Yo soy Julián, 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 Julián Enzo. Pegao ese es el proceso. Todos los días aquí para allá. Todos los días allá para acá. Después de esta, después de esta, tú no cantas más. Papi, ya te lo dijo eso una vez. Y ahora yo te lo repito. Lo grande con lo grande. Y lo chiquito con lo chiquito. Directo de la Revolución voy. Mami, conejita es la Playboy. Que tú sabes quién es Enzo. Y tú sabes quién yo soy. Ja, 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 ja.